Hola, soy Mariel Rodríguez, tallerista del colectivo Quetzal Taller de Fotografía. Hoy quiero invitarlos a que se inscriban a los talleres de fotografía que realizaremos en la Biblioteca Departamental a partir de este sábado 7 de marzo. Los sábados en la mañana de 10 a 11 y media trabajaremos con niños y en horas de la tarde de 2 a 4 de la tarde trabajaremos con jóvenes y adultos. Ven, inscríbete y haz parte de la familia Quetzal. Gracias por ver el video.